El miércoles 24 de febrero, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, abrirán nuevamente al público la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, bajo estrictos protocolos de salud. La reapertura se llevará a cabo en colaboración con el Gobierno del Estado de México, como una acción que busca incentivar la reactivación económica de la región sin desatender los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de México. La zona arqueológica de Teotihuacán abrirá en un horario de visita de 9 a 15 horas. El aforo permitido será de hasta 30% de la capacidad de carga, estimada a partir de las estadísticas de visitantes del año inmediato anterior, por lo que se permitirá el acceso a un máximo de 3.000 personas por día. El aforo permitido se distribuirá de acuerdo con las 5 puertas de acceso de la zona arqueológica, mismas que cerrarán en el momento en que se terminen los boletos asignados. Puerta 1, 700 boletos. Puerta 2, 700 boletos. Puerta 3, 350 boletos. Puerta 4, 550 boletos. En este acceso se dará servicio a los operadores turísticos autobuses. Puerta 5, 700 boletos. El visitante deberá portar cubrebocas al llegar al sitio y durante todo su recorrido, para protección del personal que le expedirá el boleto, así como del que revisa los boletos en los módulos de entrada, no se permitirá el ingreso a las personas que no porten cubrebocas. En el filtro sanitario dispuesto en cada acceso, a los visitantes se les tomará la temperatura y se les otorgará una porción de gel antibacterial. No se permitirá entrar con bebidas alcohólicas ni a personas en estado de ebriedad, tampoco ingresar con bultos o mochilas voluminosos. Dentro de la zona arqueológica y en el área de taquillas, el visitante deberá portar, en todo momento, el cubrebocas y guardar sana distancia, estableciendo una separación entre personas de, al menos, 1.5 metros, con excepción de los niños, quienes deberán estar siempre acompañados de un adulto. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.